Bueno, de nuevo vengo acá a mostrar, o mejor dicho, a desmentir cosas que las personas tan inocentes se creen. Y ahora nos tocó, no más de la saga de juego The Finals of Freddy's. ¿Te acuerdas del último video que he hecho? El que es de Gravity Force en donde muchos creían que había una imagen filtrada de una supuesta tercera temporada. Pues al final te digo, no creas todo lo que hay en internet. Y sí, creo que hay mucha gente que entendió el mensaje, pero quizás hay algunos que no. Y ahora miremos el caso del supuesto tráiler oculto de The Finals of Freddy's Sister Location 2 o The Finals of Freddy's 6, aunque no es así. Hace unos días atrás un suscriptor me mandó un video y unas letras adjuntas que decían Hola Deimos, no sé si te habrás enterado, pero en estos días ha estado circulando un tráiler supuestamente real que es The Finals of Freddy's Sister Location 2. Y yo creo que es falso, pero si tú quieres podrías confirmarlo o desmentirlo para algún video de verdad o falso. Y bueno, no creas desde ya, te vengo a decir que esto es muy falso como un pingüino volador. Pero miremos por qué hay personitas pequeñas que se lo han creído. Y digo personitas pequeñas, porque el usuario que aparece como nombre el que me envió el mensaje es una madre de familia. Para empezar, el tráiler está en la descripción por si acaso lo quieres ver. Y es que no te pondré el tráiler, sino vamos a ver qué tiene pero con imágenes. Para comenzar, aparecen los ojos de Baby, el color verde lo delata. Luego dice algo que a mí me sacó de onda y es que dice, ella es reluciente. Hasta me da un poco de risa ver cómo se contradicen las cosas, ya que es un tráiler de terror. Pero las letras son más de amor, ya que de terror en ellas no hay nada. Pero sigamos. Luego en otra escena se supone que es el lugar donde quedaron las partes de los animatrónicos y solo es una mano de Baby. Bueno, el brazo para ser exacto. Luego vamos de nuevo con un mensaje que dice, ella es tan linda. Luego nos muestra su cara en un modelo 3D. Lo siguiente es una cosa que dice, silencio. Luego se muestra el lugar del Sister Location supuestamente. Después vamos a algo bastante raro en los trailers. Y es que hay una palabra, o bueno, una oración que dice, tú harás todo lo que yo te diga. Ya se van dando cuenta de por qué es falso. Después llega algo que sí me sorprendió y es el modelo que el creador del video hizo para Ennard. Sin duda fue un gran trabajo. Y lo demás es relleno, ya que usan una grabación que aparece en el primer juego de Sister Location y luego algunos screamers y termina con Final Fantasy 6 Sister Location 2. Las razones del por qué se le pudieron haber creído es que está bien realizado. Usa algunos modelos 3D para camuflar lo falso que es. Y bueno, la musicalización estuvo de 10. Ahora, tú cómo puedes saber que es falso. Primero, ver si utilizan cosas de otro juego de atrás de este. Y sí, utilizar una grabación. Luego, ver cosas fuera de lo normal de los trailers de Scott. Y sí, esa gran oración saca de onda para la veracidad del trailer. La siguiente es la edición. Y bueno, la edición de Interrupción sin duda es de Sony Vegas. Y Scott no usa ese editor para hacer los trailers. Y el más importante, gente, es que este trailer no está en el canal de Scott. Y como sabemos, él siempre pone los trailers primero ahí. ¿Verdad? Ahora ya tienen verificado que este trailer es falso y solo es un findmate. Además, ahora ya saben cómo saber si son estas obras falsas. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.